hola muy buenas a todos chavales aquí estamos en el precario bueno chicos hoy estamos gta 5 y seguimos con el dlc arena wars y ayer miércoles que lo veréis hoy el jueves porque no me dio tiempo grabarlo ayer metieron este coche vale el grotti italy gto que es el ferrari 599 un miércoles me tengo un coche no sé muy raro porque el martes metieron el de navidad ese gratis que ya subí y no sé la verdad que está muy muy guapo de serie tiene bastante buena pinta así que vamos a darle caña blindaje 100% frenos de carrera parachoques a ver tiene bastante los canards el splitter kit de carrera vale vale podemos ponerle el kit de carreras de carbono trasero vamos a ponerle principal motor mira qué pasada de motor chavales es una puta pasada lo que me parece raro que el ferrari este lo tenga delante la verdad no se parece un poco raro pero mola muchísimo el motor porque es el único que hay de este estilo mejor a nivel 4 de la ecu joder ya se acerca ya el invierno escape a ver no vamos a quitar el humo vale me pone el redondo este cuádruple joder vale vestido para el capó el secundario principal bueno en el principal capó a ver mire este con el con el motor por fuera para que se vea de competición vale porque como lo vamos a hacer de carrera vamos a ponerlo de competición luces de cheno cubierta también tienen para lo último retrovisores vale este cuadrado de carbono techo voy a ponerle este deportivo techo deportivo secundario faldones vamos a ponerlo por el otro lado que se ve mejor la verdad es que no cambia mucho vamos a ponerle el principal alerón vale y vamos a ponerle este alerón con puntal principal vale suspensión de carrera transmisión también turbo las ruedas si que las tengo pensadas ya como tiene cochas de carbono vamos a ponerle las de las de carbono que son las carbonic z voy a ponerle el color en negro ventanillas son las pobres lo que si voy a cambiar va a ser el parche que es principal vamos a ponerle el kit de carreras principal así queda la línea todo rojito como podéis ver todo el conjunto ahí para que sea más agresivo motor escape vale no es falta la cubierta y el color vale a ver lo que tenemos por aquí mira veis aquí sale la línea así un estilo así de de bajada no tan roja no es blanca esta no me gusta camuflaje carreras comerciales esta mola eh esta amarilla así corredor urbano bueno me ha interesado esta eh la de pegar su concierge esta bastante guapa en los tonos amarillos eso y a ver tenemos que ponerle un color a ver que como lo podemos poner un blanco un blanco tapado algunas pegatinas gris la verdad lo que me mola es el rojo como yo sabía es bastante coñazo para que coincida bien los colores si no buscamos otra pegatina y ya está vamos a buscar otra mejor porque como siempre tiene siempre tiene tonitos en negro en blanco pues los típicos colores para esta para esta cubierta la la fastidian y no podemos ponerlo ego chaser ego chaser vamos a ver esta no está mal pero no está muy sobrecargada esta con estos tonos en rojo puede quedar bien esta también problema con juntarlas sabe que quedan las pegatinas bien puestas incluso esta también está chula a ver esta en blanco queda guapísimo eh vale en blanco el negro negro tampoco tapa ninguna pegatina así que puede quedar bastante bien también vamos a dejar el negro y vamos a mirar cubiertas a ver mira el secundario rojo y se le ponen ahí un par de cosillas vale vale esta cinta me puede quedar bastante bien la verde también la roja también vale esta blanca bueno esta y esta ni de coña la del camuflaje tampoco está mal no está nada mal y puede que se la ponga eh puede que se la ponga la verdad porque me está me está convenciendo bastante vamos a ponérsela a ver qué tal vale y el color metalizado un rojo camuflaje puede quedar bastante potente vamos a probarlo un acarado rojo torino o rojo normal cualquiera vamos a poner el rojo normal secundario rojo vale tapicería tapicería en blanco es muy cantoso así que se va a quedar negro que más que más que más como yo digo las cubiertas es lo peor que hay para para que quede chulo tiene que quedar que quede los colores bien bastante bien mira por ejemplo para estas cubiertas mira para esta de aquí está esta esta no porque la verdad es que no esta le pecaría un gris u otro color así esta doble un blanco y estar con lo que queráis están y es que ni se la pongáis que es feísima tío parece que son gomillas de esas elásticas todas pegó tonada ahí esta está bien pero no me gusta que tengan tanto blanco y estas de aquí también están chulas esta con un negro o un blanco pueden quedar bastante potentes así que yo creo que le voy a dejar en camuflaje porque la verdad que en camuflaje me me llama la atención lo que no me llama mucho la atención es el color porque se ve mucho el rojillo ese tío a ver mira en gris no canta tanto venga cero negro oscuro vale vamos a probar hacer un negro cero oscuro vale se va a quedar así en gris porque me mola bastante así me mola bastante y vamos a mirar los parachoques ya por el último porque veis en carbono le queda mejor si yo creo que si se lo voy a poner en carbono el trasero está en bordes principal así que no se nota mucho porque lo de serie es para poner el coche más elegante vale los pestillos los pestillos también, también vale retrovisores si retrovisora que los veo les voy a dejar los de serie con el camuflaje ese porque estos son como muy pequeños y no no le pegan faldones carbono carbono ahí vale si carbono están estos dos así que está este y estos vale vamos a ponerle a ver no sale ninguno la verdad pues vamos a ponerle el de serie porque es que no hay de carbono no podemos dejar el que tenemos ya está así para que que de esa parte así con camuflaje y el alerón como ya digo yo para mí este coche no le pondría alerón pero como lo estamos haciendo de carrera pues claro que sí y como podéis ver aquí podemos ponerle camuflaje o en carbono y yo en mi caso ya pone carbono para que destaque más y no esté tan cargado de de camuflaje así queda mucho más bonito pues libre es un pedazo de coche chaval o hasta sin cubierta es bonito el coche no hace falta ponerle cubierta a todos los coches yo más que nada pongo para enseñaros los vídeos pero yo en mi caso no le pondría a este coche lo podréis ver el motor mira que pedazo de motor con sus logotipos ahí Grotti Italy GTO está muy muy potente este coche un maletero la trasera brutal y poco más la verdad que está muy muy guapo el coche así que bueno chavales espero que haya gustado el vídeo y ya sabéis dan like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós